Soy Rafael Trejo, gerente del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del IICA. Quisiera informarles que en la próxima reunión de Ministros de Agricultura de las Américas, que se realizará el 24 al 27 de septiembre en Buenos Aires, Argentina, se presentará el quinto informe sobre tendencias de la agricultura y el medio rural en América Latina, que es un esfuerzo conjunto del IICA con la FAO y la CEPAL. En el presente informe se presentará un resumen sobre cuál ha sido la evolución reciente de la agricultura ampliada, es decir, no solo los cultivos, sino también la ganadería, la pesca, la silvicultura, lo que pasa con las poblaciones rurales y los cambios más importantes en las políticas para la agricultura, todo esto en un contexto de desaceleración de la economía mundial que está caracterizando los tiempos actuales. El informe además contiene un capítulo especial sobre la situación de la agricultura familiar en América Latina, donde se hace una caracterización de la agricultura familiar y se analiza su potencial, no solo para contribuir a la reducción de la pobreza rural, sino como un elemento importante para garantizar la seguridad alimentaria, no solo de la región, sino contribuir a la seguridad alimentaria del mundo.